¿A quién no le gusta ver un partido de la Selección en su casa? Tranquilo, 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 tranquilo. ¿Cómo nos gustan las guarradas a la hora de ver el fútbol? ¿Palomitas, patatas? ¡Vamos, León! ¡Vamos! A estos, lo que más les gusta es el gocheo. Les voy a preparar algo diferente y divertido para los días del partido. ¡Gol! ¡Vamos! Aunque no os lo creáis, esto estáis harto de comerlo. Quizá no de esta forma. ¿Veis? ¿Sabéis lo que es? No, ¿verdad? Lo primero que hemos hecho ha sido poner aceite a calentar. Muy, muy caliente. Abrir la bolsa y echarlos de uno en uno. ¿Qué? ¿Habéis visto cómo abren, no? Oh, curioso, ¿verdad? Ya sabéis todo lo que es. ¿Pan de gambas? Lo sacamos en un plato con papel de cocina. Luego, iréis poniendo las especias que más os gusten. Curry, tallín y cayena molida son los que he elegido yo. Vosotros poned los que más os gusten. Venga, esto ya está, chicos. Si os ha molado, suscribiros al canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!